Estamos con Braulio, arquero de Academia Fútbol Club. Fue un partido muy importante y duro y parejo. Sí, la verdad es que fue un partido cerrado. La verdad es que no pudimos convertir, pero bueno, nos sirve para seguir mejorando y para poder sacar un buen resultado del próximo partido. ¿Qué le decías al reto de tus compañeros? No, yo creo que nos faltó la finalización. Entonces yo creo que vamos a trabajar más eso en esta semana para que en el siguiente partido podamos convertir los goles. ¿Desde los cuántos años jugás en Blooming? Yo llegué en Blooming a los 18 años. A los 18, harto tiempo. ¿Hoy en día cuántos años tienes? Hoy tengo 23 años. ¿Qué le decís al cuerpo técnico? No, agradecido con el profe por haberme elegido para atajar el partido. Y bueno, esta gente tiene que salir de nosotros para mejorar para el próximo partido. Fuiste elegido la figura del partido porque tuviste una atajada importante al final donde pudieron convertirte el gol en contra. ¿Me puedes comentar? Sí, la verdad es que yo creo que estamos para eso, ¿no? Entonces, cada situación que se nos presenta, nosotros tenemos que responder de la mejor manera. Y bueno, gracias a Dios no me pudieron convertir y bueno, contento por eso, ¿no? Muchas gracias, Braulio. Nosotros en nombre de Fútbol Connect te agradecemos por la entrevista. Éxito. Gracias. Muchas gracias. Gracias.